¿Cuándo me invitaron a participar? Cuando me invitaron a participar, nosotros estamos haciendo un aporte que completa un poco el esfuerzo que ya venían haciendo. Esto es un proyecto que la misma escuela había gestionado a la Nación en el tema de energías renovables. Pero la verdad que me vine sorprendido porque, aparte de ver el mecanismo biodigestor, pero encima que resuelve un tema que es una realidad para todos los tratamientos de fluentes, tanto en el tema de producciones intensivas, como en este caso el tema de un criadero de cerdos, como también el tema de los tambos. Que ellos se han animado a mostrar eso, va a ser de utilidad para otros colegios que tienen también producción de este tipo, pero sobre todo también para muchos productores de la zona. Creo que va a ser un espejo donde se va a reflejar muchas inquietudes y seguramente se van a poder resolver, insisto, un tema muy difícil desde el punto de vista ambiental que es el tratamiento de los fluentes.